Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Finalizó la vuelta a País Vasco y más allá de los resultados, de los números, yo quiero que veamos esta vuelta como un ejemplo de vida, de superación, de entrega, de sacrificio, porque eso fue lo que nos dejó tanto el equipo Bora con sus jóvenes figuras como Ionis Aguirre, un hombre ya maduro con 30 años, que es la primera vez que gana un título después de más de 10 años corriendo a nivel profesional, le llega el momento de celebrar. Entonces, si ustedes están en una situación en la que luchan y luchan por un objetivo y no se le dan las cosas, no se entreguen, hay que seguir adelante, hay que levantarse todos los días con ánimo, con actitud y con fe de que en algún momento las cosas se nos van a dar. Ese es el ejemplo que hoy veo a través de Ionis Aguirre, un hombre que se le escurrían las lágrimas celebrando porque es de esa zona de País Vasco y bueno, para ellos que tienen el regionalismo tan marcado, ganar una carrera con tanta tradición como esta pues tiene demasiado significado, ganar en casa y bueno, de la manera en la que lo consiguió, que fue hasta el último momento, porque el Bora se defendió a muerte, porque Emanuel Bachman pudiera mantener ese liderato y tener también a Shackman en el tercer lugar de la general. Y las cosas no se dieron porque Fulsar propuso un ataque fuertísimo y se llevó por supuesto a Izaguirre, también Yates, también se sumó a esa grupeta Daniel Martin y el joven hombre del Emiratos Árabes Podacar, quien al final con ese apoyo que le dio a Daniel Martin consiguió quedarse con el liderato de los jóvenes. El ataque se produjo faltando 60 kilómetros a meta, recordemos que la etapa de hoy sí era cortísima, 118 kilómetros, pero con 5 premios de montaña, 3 de tercera categoría, 2 de primera y 1 de segunda. La etapa finalizaba en descenso y luego los últimos 4 kilómetros eran planos. Ahí en ese momento Adam Yates ataca, se va en solitario y gana por fin la etapa y es como la forma de desquitarse de lo que pasó en la segunda jornada, que por una falla mecánica perdió toda posibilidad de disputar la general, siendo que estaba ubicado quinto. Y bueno, ayer también que era la montaña intentó, él fue el que provocó el ataque, pero tampoco se le dieron las cosas. Hoy sí, hoy sí pudo celebrar y bueno, estaba dichoso porque su condición física está a tope. Lo que no le funcionó fue en ese momento fue la bicicleta, pero bueno, sigue preparándose para lo que va a ser el Tour de Francia. Yonis Aguirre también es un mérito al esfuerzo y a la constancia porque en esta vuelta a País Vasco en tres oportunidades estuvo en el pódium en tercer lugar. En 2015 cuando ganó Purito Rodríguez, en 2017 con el triunfo de Alejandro Valverde y 2018 cuando ganó Primo Roglic. Quedó tercero, aunque la foto parece segundo y la verdad es que yo no entiendo qué es lo que pasa con País Vasco. La foto de hoy, yo no sé si llorar o reír porque todos los medios dan a Fulsar como tercero en el pódium, pero ya la clasificación quedó Emanuel Bachman. Entonces no sabemos qué pasó, si alguien lo sabe le pido que me ayude ahí en los comentarios porque yo esperé hasta último momento buscando información por qué cambia una general ya con foto de pódium y todo. Además que la diferencia es grande, son cinco segundos, no es que hayan quedado en empate o qué para que lo haya cambiado. Pero sí una cosa que no sé si tuvo que ver y es que Bachman en su afán de descontar lo que le estaban sacando ahí adelante, el hombre subió muy bien, se defendió como pudo con el alma, bajó también y ya entrando al plano, llegando ya a meta, iban tan metidos en la película La Persecución que no se dieron cuenta que, no sé si ustedes han visto que siempre cuando ya van a llegar a meta, los últimos 100 o 200 metros, pues hay un camino en el que se dividen para que las motos de los comisarios de prensa sigan, los carros de los equipos también y los corredores, pues sí, crucen la meta, son los únicos que cruzan la meta. Pues esta gente iba tan, tan enfocada, pegados a la moto, que cuando la moto se desvió, ellos también siguieron por el lado que no debían y perdieron segundos considerables porque tuvieron que devolverse y coger otra vez para la meta. No sé si eso tomó como excusa para que después modificaran la general, la verdad, pues es incierta, entonces no sabemos qué fue lo que pasó, entonces la foto fue esta. Pero en realidad el hombre que quedó de tercero en la general fue Emanuel Boxman. Muy bien por el Bora de seis etapas, cuatro victorias, cinco días de líder y el podio en la general. Miren, no hay rival pequeño, el Bora en 2010 era apenas un equipo continental. En 2017 ya consiguieron el patrocinio de esta marca Bora que son implementaciones para cocinas, como se llaman, extractores y pues con ese impulso económico pudieron contratar figuras como Rafael Mafka, como Peter Sagan, que Peter Sagan venía con dos títulos mundiales y el tercero lo consiguió ya con el Bora y fueron creciendo así de a poquito. Habían hombres que venían desde ese proceso de la formación continental, como lo era Leopardo Conin, como Sam Bennett y en la medida en que van creciendo empiezan a tener más contrataciones como el italiano Daniel Oz, David de Fórmulo que también es una joven figura escaladora italiana y este lujo de alemanes porque la base es alemán del equipo y de formación, también son talentos alemanes este lujo. El Shakman que ha sido la locura, tres etapas, cuatro días de líder y bueno, hoy ya se vio fundido pero igual así terminó en el puesto 10 de la general y siendo el líder de los puntos. Entonces el Bora se lleva demasiados buenos resultados de esta vuelta a País Vasco y sobre todo la confianza porque es que cuando uno ya se cree el cuento, miren, no hay quien los pare. Entonces ese es como el resumen real que yo quiero hacer de esta vuelta a País Vasco es la perseverancia de Yonis Aguirre, 30 años para poder ganar una vuelta. Es el crecimiento paulatino del Bora, sí, empezó siendo chiquito pero enfrentándose a grandes monstruos como equipos que llevan muchos años en el World Tour y hoy en día ya inspira respeto. Entonces que sea un ejemplo a seguir, que no se sientan pequeños ante nadie y que la luchen siempre por conseguir lo que quieran. Les agradezco infinito por haber estado esta semana de País Vasco acompañándome. Si se perdieron algunas de las etapas aquí abajo les dejo todos los links de resumen de la semana y mañana se viene el infierno del norte, la París-Rubeil. Ayer les hice una notica pues contextualizándolos de qué se trata este monumento y bueno, porque hay gente que no sabe ciclismo y está aprendiendo de ciclismo. Los que saben ya mucho y están en un nivel avanzado pues me disculpan pero el principio de la comunicación es hacer de cuenta que nadie sabe nada y entre más información podamos brindar y entre más podamos aportarles al tema pues aquí siempre voy a estar. De nuevo gracias, los espero mañana. Seguimos en la ruta. Gracias.